En el Fondo Rotatorio de la Policía garantizamos la prestación de un servicio efectivo, oportuno y de calidad, fundamentado en el desarrollo de actividades comerciales que apoyan al funcionamiento de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del Estado. Dentro de nuestro portafolio ofrecemos servicio como intermediarios en la suscripción de acuerdos, convenios y contratos interadministrativos para la adquisición de bienes y servicios, desarrollo de las etapas contractuales de los diseños, estudios técnicos, mantenimientos, adquisición de predios, construcción de obras civiles y posventa de obras de infraestructura, todo eso en desarrollo de los diferentes acuerdos de carácter interinstitucional. Del mismo modo efectuamos el diseño y confección de dotación de personal para la fuerza pública y entidades del Estado, cumpliendo con los más altos estándares en los procesos industriales mediante la utilización de maquinaria de última tecnología y personal capacitado. Por otra parte, contamos con el servicio de nacionalización y exportación de bienes y materia prima para el sector defensa, todo esto gracias a la distinción obtenida como usuario aduanero de trámite simplificado otorgado por la DIAN. Sumando dentro de nuestras ventajas competitivas la disposición de un depósito aduanero privado respaldado por la DIAN, el cual ofrece una capacidad de almacenamiento de 525,99 metros cuadrados, asegurando un manejo eficiente de la mercancía. Por último, el Fondo Rotatorio de la Policía apoya a miles de miembros activos y en uso de buen rendido de la Policía Nacional a alcanzar sus sueños. Esto mediante su programa Créditos, en el que se otorgan préstamos diseñados para cada necesidad, con ventajas competitivas en relación a las tasas de interés y facilidades en el proceso de solicitud, el cual es 100% virtual gracias al uso de diversas plataformas tecnológicas. Con este portafolio de servicio nos convertimos en su mejor aliado para todos sus requerimientos logísticos.